Esto es AAA Sin Límite Aquí está Lolita, Mari Apache y la consentida Fabi Apache Lucharán, o mejor dicho, van a perder contra la hechicera Jennifer Blake La maravillosa Sexy Star Como referee para esta batalla tenemos la visita del hombre Que forma parte del número 2, lugar número 2 En el Salón de la Fama AAA es el mismísimo Pepito Tropicasas Está listo para cualquier desprecio Ahí está ya el silbatazo Jesús Úñiga Te saludamos con mucho cariño y afecto Están empezando las hostilidades de AAA Sin Límite en Zacapuazla En Puebla, ve a Lolita Lolita que le contesta de la misma forma Pero enfrente tiene ya una mujer hecha Y pues además gran ya figura de la lucha libre Como es el caso de Sexy Star Ya hablabas del manager, del referee Pepe, Pepe Tropicasas Un hombre con una gran trayectoria Pero que pues pocas, pocas personas le van a poder igualar El récord que tiene Don Pepe Tropicasas Está, está pero muy arriba Mira nada más una yegua volada Ahora con este headblock Ahí la tienen asfixiando Perfecto se dice, dice que no se rinde Don Pepe muy atento a las indicaciones Pero Sexy Star Sabe que como es la debutante está nerviosa Y está enfrentando a una ya experimentada Amazona mexicana Luchadora importante Sexy Star El pánico es él El bow smash conectando al rostro El mentón de la pequeña mini viva Lolita está en problemas Vamos a ver cuánto nerviosismo hay Fabi Apache no se aguanta las ganas por ingresar Pero no lo hace porque es técnica Tijeras elegantes Ahí nada más en proyección de lado Perfecto la reta Ah, es contestona esta Lolita Es contestona Y la forma de improvisar Cuando fue a las cuerdas Cambió ahí rápidamente Para abrir ese compás Para aplicar en las tijeras Ahora tiene tiempo para bailar Soberbia esta Lolita Déjenmela un mes Y verán que la hago campeona del mundo Tiene cualidades Tiene todo Y aquí viene la hechicera Que viene saliendo de un exorcismo Pero antes vamos a hacer una pausa No le cambie Estamos en triple A sin límite La hechicera Y vean este rostro angelical Se atreve María Apache A tocar a la campeona Debería un poco más de respeto tener Aquí no hay respeto mi querido Jesús Esto es lucha libre Profesional Mira nada más La importada contesta Con esas patadas De forma agresiva Pero bien conectadas Y aguanta bien María Apache Que es un role Finalmente Es un cuerpo bien trabajado Pero es una luchadora completa Vean usted la habilidad que tiene La forma de desenvolverse Desde la segunda cuerda La lleva Reguileta Quebradora En el centro de Zacapuazla Esto lo hace Emocionante Ahora viene la hechicera La hechicera que tiene su tonelaje Pero sabe mover Ese cuerpecito Aparece Fabi Apache También sexy star Que está pendiente De lo que le sucede a sus compañeras Mucha actividad Vean la fuerza De la hechicera Que es el centro Ahí está la respuesta de las rudas Que nadie se ponga nervioso Normal, normal, normal Recordando sus épocas De primaria Sexy star Si castigaba A sus enemigas A las mujeres Que querían ser más bella Que la reina Sexy star Ahora tienen a Lolita Van con elemento Más nuevo Es una debutante Es una mujer bella Cierto Pero Es el eslabón más débil De la cadena De las María Apache De Fabi Apache Ahí están Patadas Patadas Primero La marearon Primero La llevaron A darle una vuelta A la tierra Y ahí están Patadas Se pistó Para quitarla De una vez Del cuadrilátero Como la clava Como la clava Este castigo Ya lo tienen bien preparado Lo saben hacer Empieza el volantín El volantín Y luego cayeron Con esas patadas Pero aquí que siga la fiesta Aparece María Apache Que bien trabaja Tiempos perdidos Con su hermana Con Fabi Apache Lolita Lolita Ni tarda ni perezosa La estamos viendo al fondo También hacer lo mismo Con la hechicera Y ahí las técnicas Tienen ventaja Hay que llevar agua A su molino Si es que quieren tener Buen resultado Sabrosa esta batalla Y a todos los pequeñines Se les recomienda Que lleven Su pancarta Que vayan disfrazados De lo que quieran Del hombre araña De Batman De lo que quieran Pero vayan A los mejores lugares Va a haber premios Mi querido Jesús Mira Bueno pues ahí no No necesita más que un instante Para recuperar el aire Este es Jennifer Blake Cuidado A la espalda Llega Lolita Que ha aprendido también La técnica Sorpresiva Que manejan Mari y Fabi Apache La mandaron por delante Vino y trajo A Sexy Star Rechicera Observa en la esquina Don Pepe Muy de cerca Saca Puazla Protesta Por este maltrato Son dos Tres contra uno Y nadie dice nada También las Apaches Sacan su espíritu guerrero Su espíritu rudo Porque lo tiene En su padre Uno de los más destacados Rudos Y ahora maestro De la lucha libre mexicana Codazo tremendo Al rostro de la hechicera Antebrazos Antebrazos Le dio un codazo tremendo Con ganas de lastimar Si tienen fama de algo Las Apaches Es eso Que les gusta lastimar A sus oponentes Legal o ilegalmente Como se vaya poniendo La cosa Y más bien como Esta es Juanita Que les lanza Un body press Con 127 kilos De puro poder Señora hechicera Patadas Patadas voladoras Viene Lolita Va a volar Vamos a ver Si ya le enseñó La Apache a volar Y lo hace Mortal Hacia el frente Vean ustedes Que cosa tan impactante Hemos visto Lolita 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 Significativo el vuelo Bueno pues arriesgó Arriesgó En el momento Justo después de Con todo en el plástico solar Pero bien Bien manejada Esta lucha Por parte de Lolita Vean nada más Como se enconcha Para dar en el blanco Bueno pues ahí ya Ya está Las bases Que le viene dando El Apache Como ser una buena luchadora Pero aquí contesta Esta hechicera Hechicera que no viene A relaciones sociales Ella viene A acabar con el rival Por lo pronto Ya se llevó ahí A Mari Apache Grandes movimientos De la hechicera Nadie pensaría Que con ese tonelaje Los pudiera mover así Ahora se enfrenta Fabi Fabi Que le cayó Con todo Esta hechicera Grandes momentos Ahora Sexistar Aparece ahí Para apuntalar La segunda ya la tiene Viene con Mortal Bellísimo Hacia atrás Gran 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 Mortal Hacia atrás Viene el conteo Por parte de Don Pepe Tropicasas Y que dice Don Pepe Que dice Don Pepe Ya ganó Ya ganó Ganó Sexistar Lo pudimos ver Conteo de 1, 2, 3 Así se gana Así claro Contó perfectamente No le quites el mérito A Sexy Sexistar Que sigue enojada Ven como trata Lolita Para que sepa Con quien está hablando Con la próxima jefa Con la próxima reina Del sur Del norte Del este Contó rápido No hay nada Contó rápido La derrota Tiene mil argumentos Mil pretextos La victoria Solo uno Ganamos Porque somos mejores Esto es lo que dicen Las jóvenes rudas Sexistar Tú ya le empiezas a hacer al camino No me digas No me digas Que esto no es calidad Ve Antes También atacaron Fabi Mario Apache 2 contra 1 Esto es calidad Y sobre esto Ya no hay nada Que discutir El veredicto Es uno Ganó Sexistar Acompañada de la hechicera En su regreso a la televisión Y Jennifer Blake 1, 2, 3 Ahí está el conteo Es totalmente legal A pesar de la intervención De Lolita Estamos de vuelta En un instante Cuento rápido Esto es triple A Sin límite En Televisa Deporte ¡Vamos a ver! Gracias.